El día de hoy les veremos los datos importantes de los poetas escritores. Un español y uno colombiano, Federico García Lorca, fue un escritor español, su primera obra lanzada con sus compañeros que relatan las impresiones y pinzas. Es Matilde Espinoza, fue de colombiana, escritora colombiana con más de 14 poemarios en los que relata la cruda violencia que sufrió Colombia en el siglo XX. Adiós.